Get ready for Bounce Game Estudios que tiene de hecho Alguna película que yo he visto y que estoy esperando Entre ellas una de VHS que es de terror Y dejadme que os cuente básicamente todo Porque es que es realmente espectacular De hecho lo tengo aquí en esta pantalla Lo voy a pasar a la principal y os voy a comentar todas las novedades Que se viene, como siempre se veis que tenéis abajo en la descripción Mi página de Twitch que hago directos todos los días Y por cierto estoy un poco congestionado Si me escucháis como, hola chavales, que tal, como estáis Que sepáis que es que estoy enfermo Como las personas que, pues mira Ahora pues tengo mocos Y me cuesta un poco hablar, así que De hecho mientras que estoy haciendo este vídeo como que me cuesta respirar Estoy en plan Eso, no os da mucha rabia porque a mi me da mucha rabia Cuando estoy congestionado tío que es como que por dios mío Déjame respirar por favor, pero bueno vamos al lío chicos Vamos a ir comentando todas las novedades Que hoy la verdad que no tenía pensado hacer vídeo de Poppy Playtime Porque ya he estado haciendo dos vídeos Viendo los mapas, no tenía absolutamente nada, pero bueno vamos al lío Vamos a ello, tenemos en esta parte aquí Déjame que os comparto la pantalla en este momento Tenemos cositas de Poppy Playtime Y esto también lo voy a compartir, perfecto Vale, mirad, han puesto a las 6 de la tarde de España Un nuevo mapa, vale, que bueno Juntando lo que juntamos Pues la verdad es que yo creo que tampoco sacamos nada Yo diría que aún falta Alguna que otra pieza Incluso se ve por arriba los científicos Que están como investigando a los niños La verdad es que me llega a dar que pensar Que esto, vale, es como si fuese Como una pequeña prueba que le hacían a los niños Del estilo Niños, pasad, venid aquí sentados por aquí abajo Quiero que revoloteéis todos ¿Para qué? Para luego hacer experimentos con ellos Y después cogerlos Y meter las almas en los muñecos Yo diría que esta, lo que viene a ser, teoría que me acabo de montar Tiene, vamos, todo el sentido del mundo Pero bueno, lo dicho Aquí tenemos lo que viene a ser los científicos locos Por la parte de arriba Abajo tenemos a los niños Ahí y básicamente es como una zona Del juego que vamos a visitar Pero en versión mapa Yo diría que aún no está todo por salir Faltarían Un par de días más para que saliese Y esto Me perturba un poco porque Creo y tengo la sensación de que el juego No va a salir El día 29 Como yo tenía pensado No amigos Creo que se va a retrasar un poquito más Yo estaba todo contento diciendo El día 29 lo tenemos aquí El día 29 lo tenemos aquí Pero me parece a mí que No, ni día 29 ni nada Y ahora chicos Ay Dios mío Que de verdad que rabia me da esto de tener mocos De verdad Es horrible Voy a beber un poquito de agua Porque si no es que No puedo en ese vídeo Y es que ahora se viene la bomba Es que os quiero comentar muchas cosas A ver Por favor No me quiero poner enfermo Vamos Con la tralla Vamos Con lo bueno Con el bigote que lo tengo Mojado Chicos Nuevo logo de Mob Games Este es el nuevo logo que va a tener La empresa El anterior logo pues era algo Pues eso Completamente diferente Ahora tenemos un Mob Games Una especie de La verdad es que el logo está chulo Tiene un logo como Un poco Así que parece que es como Ya sabéis El típico fondo Como de una especie de men Pero yo como Un inspector De hecho me recuerda incluso Un poquito a Hello Neighbor No sé por qué Uy Déjame esto que me he equivocado Esto no Ahora sí Un poquito así como Medio raro ¿no? Pero bueno Vamos a seguir mirando Más cositas Que ahora se viene El plato fuerte ¿vale? Tenemos Una noticia Bastante femina Se ha quedado hace una hora ¿vale? Un statement De el presidente CEO De lo que viene a ser Mob Games Zach Belanger ¿Vale? Que dice lo siguiente Es que además lo han puesto También en Twitter Y os lo quiero compartir ¿Vale? Aquí está el tweet Mob Entertainment Está realmente orgulloso De anunciar un nuevo Partnership con Estudio 71 Para desarrollar Y producir una película Basada en Poppy Playtime Aquí tenemos Lo que viene a ser El enlace A la noticia Completa Que es el siguiente Exclusivo Mob Games Se va a unir a Estudio 71 Para desarrollar Y producir una película Basada en el juego Popular Poppy Playtime Las compañías van a sacar Su primera película De terror ¿Vale? The first installment Esto lo voy a leer Esto es sobre la marcha ¿Vale? Chicos Yo esto no me lo he leído Lo quería reaccionar con vosotros Así que si veis que me quedo Trabadito O cualquier cosa Pues me perdonáis ¿Vale? Me perdonáis Porque si no la lío Bueno dice The first installment Of Poppy Was released By Mob Game La primera vez Que se vio algo De Poppy Playtime Fue en octubre Del año pasado ¿Vale? En el juego Un empleado de Plenty of Recibe un mensaje Encriptado En una cinta de vídeo Esta cinta Le dice que vaya a visitar La tienda de juguetes Abandonada Siguiendo unas pistas Bueno básicamente Siguiendo unas pistas De que ha desaparecido Todo el staff Es decir Todos los trabajadores ¿Vale? Lo que ha pasado en 10 años Vamos Lo que había pasado en 10 años Que vamos a investigarlo ¿Vale? En este punto Debemos avanzar La misión del juego Es explorar La fábrica Resolviendo varios puzles Que también tenemos Que intentar Evitar que nos maten Unos terroríficos enemigos Y proteger el misterio ¿No? Vale Que los muñecos Están protegiendo el misterio Y que intentan Que no descubramos Que es lo que está ocurriendo Adentro Básicamente lo que viene a ser Poppy Playtime Pues tal cual ¿No? Luego dice lo siguiente ¿Vale? En el capítulo número 2 Ha sido anunciado este mes Que se va a lanzar Bueno, sí Que básicamente Que ha tenido Un bombazo de leche Y es que yo diría Que Poppy Playtime Está súper hiper mega viral ¿Vale? Estudios y tecnologías Fast tracking De player De player Filmmakers To create the story Basis De Poppy Playtime Universo Vale Dice que Básicamente Ya se han metido Directamente al proyecto Y que ya tiene Incluso Gente como que Yo diría Filmmakers Como directores de película Que ya se están Centrando en crear La historia de Poppy Playtime ¿Vale? Mog Games Y el estudio 71 También están en los principios Bueno, están hablando Al inicio Para Básicamente The War Prodific Prodúce Roy Lee El que ha hecho La película de Lego Y de It La siguiente película Es ¿Vale? Una especie De video ¿Vale? Dice que Básicamente Estudios en The Univoke Games Quienes Durante los Seguidos Han estado Esto es un poco Colgarse las medallas Que han estado Participando en un montón De canales Con un montón De millones de suscriptores Y dice lo siguiente Nosotros nunca podíamos Haber imaginado Que este juego Va a ser tan popular Como ha sido Y que ha crecido Con un montón Y una legión De absolutos fans Efectivamente Hay un montón De fans Que le gusta Poppy Playtime ¿Vale? Eso es lo que ha dicho El CEO Zach Ballinger Estamos muy contentos De traer el siguiente Capítulo de nuestro juego Y también De empezar a trabajar Con Estudios en Tendido Para hacer De Poppy Una película Va a ser Una gran Grand Riders Como un buen viaje ¿No? Hemos Básicamente Bueno Estudios en Tendido Dice que han hecho Un acuerdo Que están muy contentos Y toda la historia ¿Vale? Pepe Pletton Jones In A Growing Vale Que dicen que van a hacer Una película de terror ¿Vale? The Vision of the In Viva The Space For the Film Vale Básicamente Fans with the franchise Storyline Bueno Básicamente Una película de terror Poppy Playtime Jones A Growing Slate Of Keter Programming For Estudios en Tendido Hulu Plus One Bueno Te cuenta aquí La cantidad de cosas Que tiene Y las películas Que han hecho ¿No? Como os digo VHS Esas son las que yo quiero ver Estudios en Tendido No The Vision of the Games Sí Vale Que básicamente chicos Película de Poppy Playtime Con los de Estudios en Tendido ¿Qué opináis? ¿Qué os parece? Yo lo veo Sinceramente Increíble Mirad que llevamos años Esperando pelis De De Fanny A Freddy Y de repente Pum Película de Poppy Playtime Me parece Impresionante Me parece impresionante Sin más chicos Mando desde aquí Un besazo enorme Ya sabéis que tenéis abajo La descripción de mi página De Twitch Caut directos todos los días De hecho si veis este vídeo subido Vente para Twitch Porque seguramente voy a estar Toda la noche jugando A Hunt Así que amigo Te espero allí Si me fallas Que sepas que no vas a ir A la estrada de Poppy Playtime Ya está lo dicho Ponemos comentarios Que os ha parecido Que cuando salgan más cositas nuevas Os los comento Y nos vemos Un besazo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!